En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser resolver este ejercicio realmente muy sencillo de contabilidad que nos está diciendo lo siguiente, el 1 de octubre se contrata una póliza de seguros que dura 2 años por lo tanto nosotros estamos ya contabilizando el 1 de octubre y si dura, esta póliza dura 2 años, lo que está ocurriendo es que tenemos 24 meses que nos cubre durante 24 meses Esta contratación se registra como seguros pagados por anticipado y nos pregunta qué saldos presentarán las cuentas el 31 de diciembre de ese año si la póliza costaba 7.200 euros Las cuentas que ya están ajustadas, es decir, que nosotros el 31 de diciembre ya hemos realizado los ajustes y queremos ver qué está pasando ahí Bueno, esto es obvio de que los seguros que ya están pagados por anticipado Seguros pagados por anticipado van a ser activos Y obviamente estos activos a nosotros no nos van a generar ningún tipo de deuda porque nosotros lo hemos pagado todo por anticipado y entonces si no nos va a crear ningún tipo de deuda descartamos la posibilidad de que el asiento nos produzca ningún tipo de pasivo Obviamente tampoco va a tocar el patrimonio neto y también es obvio de que no vamos a generar ningún ingreso por pagar nosotros un seguro Así que no nos queda otra de que la cuenta que se va a ver afectada va a ser de gastos Aparte, tiene mucho sentido Y podemos llamarle gastos de seguros, por ejemplo Y es bastante claro ya que los gastos se registran una vez que hemos utilizado el material o una vez que ya se ha finalizado el servicio, por decirlo de alguna manera Y esto está contabilizado en gastos Por lo tanto, sabiendo que activo más gasto es igual a pasivo más neto más ingreso Es obvio que o una cosa sube y otra baja o una baja y otra sube ¿Vale? Vale, entonces ahora nos preguntamos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un cargo, un abono y en qué tipo de cuentas? El 1 de octubre, ¿vale? El 1 de octubre, que está aquí puesto El 1 de octubre, nosotros realizamos un cargo A la cuenta de seguros pagados por anticipado de 7.200 euros Y registramos un abono en caja de 7.200 euros Siendo este saldo negativo, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos que realizar el ajuste en el 31 de diciembre Lo que ocurre es que tenemos que pasar todo ese dinero Que nosotros no hemos utilizado o que todavía no se ha liquidado Y tenemos que cambiarlo de sitio Bien, ¿qué es lo que cambiamos de sitio? Y ¿cómo lo cambiamos de sitio? Acordaos Voy a beber algún segundo Acordaos Que los cargos Son donde se meten el dinero Perdón, donde se mete el dinero Y Los abonos Son De donde salió el dinero ¿Vale? Realmente Una vez que nosotros ya lo hemos ajustado Tener que pensar En cargo y en abono No tiene sentido No tiene sentido Porque nosotros no vamos a registrar ningún asiento contable Y por lo tanto no vamos a tener que escribir en el libro diario Solamente me están preguntando ¿Qué saldos presentan las cuentas? Los saldos que presentan las cuentas Es el dinero que hay en cada una de ellas Si yo en seguros pagados por anticipado Ya han pasado De octubre a diciembre Han pasado, si mal no voy, creo que 3 meses Sí, pues sí, yo sé contar Si han pasado 3 meses De estos 7200 euros Que ya antes eran pagados por anticipado Ahora es Los 3 meses El dinero equivalente a 3 meses De 7500 De 7200 Ya no son pagados por anticipado Y han pasado a ser Gastos de seguro Por lo tanto Los saldos es que son seguros pagados Uy, ya no sé ni escribir Pagados Por anticipado Equivaldría A los 7200 Menos La cantidad Que se ha quitado De estos 3 meses Es decir Es decir Esta cantidad Menos Los 7200 Por Y aquí Pues básicamente Lo que hacemos es 3 Que son los 3 meses que han pasado Dividido Los 24 Meses ¿Vale? Este es el saldo De Seguros pagados por anticipado Obviamente Este dinero Que se ha visto aquí Quitado Se tiene que pasar A otra cuenta Y esta cuenta Son La de Gastos De Seguros Esta cuenta De gastos De seguros Se ha visto Afectada Y Obviamente Cargada Ya Que Esta cantidad De aquí Va a ser La que ya Se ha liquidado Hasta Hasta El día De diciembre Que es esta Cantidad De aquí La que le hemos quitado Aquí Bien Pues vamos a 7200 Y le restamos La operación De 7200 Uy Perdón Por 3 Se ve Sí Por 3 Dividido 24 Y esto nos sale 6300 Por lo tanto Esta cuenta Tiene 6300 Y por lo tanto Si son 72 Menos 63 Por si acaso Son 9 Por lo tanto 900 Euros ¿Vale? Y estas son Las cuentas Que presentan Los saldos Perdón De las cuentas Que presentan En cada una De ellas Y Ambas son Cuentas Deudoras ¿Vale? En este caso Por si Por si Queríais saberlo Pero bueno No pasa nada Si no Si no lo sabéis Por lo tanto ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido Es lo siguiente Es que Yo He puesto Un gasto Y he puesto Un activo Obviamente La suma De activo Y gasto Sigue reflejando El mismo valor Por lo tanto No se ha visto En nada No se ha visto reflejado Es decir No se ha visto alterado De ninguna manera ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo